A ver, ¿qué es lo que quieres? Bueno, si de verdad quiero saber lo que quiero Quiero dejar de ser tu amante Ya son tres años y hoy quiero ser tu mujer Mi amor, ya hemos hablado de esto Dame tiempo Además tú sabes que tengo familia Y tengo que ver cómo hacer esto sin dañar a nadie Bueno, por ahí es hora de que a ellas también le pasen mal, ¿no? Yo ya esperé un montón de tiempo, ¿no es justo? Además tu hija ya está grande Prepárate ¿Sabes qué día es hoy? Sí, claro, hoy estamos martes Yo creo, papá, que todos sabemos que hoy es martes Hoy es nuestro aniversario Sí, sí, claro, lo sabía ¿Te parece que esta noche salgamos a celebrar? ¡Sorpresa! ¿Y cuál es la sorpresa que me tienes? Por favor, sé menos obvia, la gente nos puede ver ¿Y qué importa? Que todos se enteren de una vez que nos amamos Por favor, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Definitivamente estás loca Claro que estoy loca Loca de amor por ti Mejor vamos a la oficina Siete y media Perfecto Debo reconocer que el restaurante estuvo de lujo Ahora Yo tengo que cumplir con el resto de la promesa ¿Viste que no te estaba mintiendo? Más te vale que sigas por esa línea No, no, apágalo Apágalo, no creo que nada nos interrumpa ¿Qué pasa? Perdón, ¿te asusté? Hijita, me quedé dormida Voy a dormir en mi cuarto, ¿ya? Hasta mañana No puedo creer que mi papá te dejara plantada el día de su aniversario Seguro estaba con su amante, el muy imbécil No digas eso, Gabriela Tu padre es un buen hombre, le debe haber pasado algo Mamá, deja de engañarte Mi papá tiene otra mujer Escúchame Todos los matrimonios tienen problemas, ¿sí? Pero eso no significa que tu papá tenga otra mujer Es verdad que estamos pasando por una crisis Sí, una crisis de años Hoy fui a la oficina de mi papá a pedirle apoyo para irme a vivir sola Antes de llegar lo vi besando a otra mujer No, no, no es cierto Sí, sí es cierto No, no, no puede ser No, te debe haber sido una clienta Te debe haber confundido No me he confundido, yo los di No, no, mi amor, no Tú debes de haber pensado que viste eso Pero no, debes de estar confundida Mamá, deja de engañarte Su matrimonio es un fracaso Ustedes hagan lo que quieran Pero es por eso que yo ya no quiero vivir aquí Me hace mal verlos así, ya no quiero Hija Hija, escúchame Tu papá es un buen hombre Vas a verte y todo se va a arreglar Y vamos a hacer una familia feliz ¿Sabes qué? Voy a seguir a mi papá Y te voy a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto Me voy a dormir Ya no quiero hablar más contigo No solo me dejaste plantada anoche en nuestro aniversario Sino que tampoco llegaste a dormir ¿Me puedes explicar qué pasó? Perdón, Laura No quise que eso pasara Pero tuve un accidente en la oficina Y tuve que quedarme para solucionarlo ¿Y te tomó toda la noche? Uno de los choferes tuvo un accidente ¿Y tú sabes lo que eso implica? Ir a la comisaría, poner una denuncia, llamar al seguro, etcétera, etcétera Fue una noche realmente pesada ¿Y no pudiste llamar? Ya te dije Perdóname Por fin vamos a estar juntos ¿Le contaste todo a tu esposa? No, claro que no Pero esta noche pienso decírselo todo Mi amor, por fin Lo siento, mamá ¿Cómo pudiste ser tan descarado? ¿Crees que nunca lo supe? Hoy día no voy a aguantarte más, Rodrigo Tal vez yo pude permitir que me faltara ese respeto Pero a nuestra hija, no Asumo todo, Laura Lo único que te pido es que no pongas a nuestra hija en contra mía ¿En contra tuya? Tú sí que eres descarado Tú mismo la has puesto en contra tuya A mí no me vengas a echar la culpa de nada Vete, por favor, ¿ya? Sal de mi casa Vete Te habías perdido, flaca Hace tiempo que no hablamos Es que he estado muy ocupada Oye, yo quería saber si tus padres te van a dar la plata para que te vayas a vivir sola Ah, no Es que ya no me voy a vivir sola Mis papás se separaron Y yo me voy a quedar con mi mamá Mira, flaca La verdad es que sí vas a necesitar el dinero Hice un video con todos tus bailes ¿Quieres verlo? ¿Cómo que hiciste un video? ¿A qué te refieres? ¿Que ya no te acuerdas? Todos esos bailes eróticos que me hiciste Bueno, la cosa es que hice un video con ellos Y si no quieres que lo publique Vas a tener que darme mucho dinero Eres un imbécil ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Y cómo me puedes pedir plata? Mira, flaca Yo no voy a publicar nada A menos que tú me des la plata Depende solo de ti Eres un desgraciado Un imbécil No vas a ver ni un sol Eres un maldito degenerado ¿Cómo te atreves a ser? Vela, ¿qué pasa? ¿Por qué estás gritando así? Nada, mamá De verdad Creo que te has metido en problemas ¿Qué pasa con Gabriel? Gabriela tiene un serio problema Hay un desgraciado que le está chantajeando Le está amenazando con colgar un video de ella en internet sin ropa ¿Qué? ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo te enteraste? Gabriela hace días está rara Y ayer la vi gritando frente a su laptop Y cuando agarré su teléfono vi el mensaje de la amenaza Mira, ella no sabe que nosotros estamos al tanto Tú no te preocupes Yo me voy a encargar de todo ¿Bien? Quiero que sepas que tú y Gabriela son mi familia Y que la voy a defender ante cualquier situación ¿Se puede? Sí, mamá Rosa Lo sé todo ¿A qué te refieres? Al desgraciado ese que te está chantajeando Perdóname, hijita Yo sé que no debí Pero Leí un mensaje que te llegó el otro día en el celular Mientras estabas duchando Mamá Yo no sé No sé cómo pude hacer una cosa así Debí hacerte caso Y ahora ese desgraciado me está diciendo Que si no le pago la plata que me pidió Lo va a subir en internet Y yo no sé qué va a pasar Ahorita Tranquilízate ¿Quieres? Tranquilízate, mi amor No te preocupes Yo ya hablé con tu padre Y él y yo te vamos a proteger Hola, mi amor Papá ¿Qué haces acá? Hija Te extrañaba tanto Vine a verte a parecierte que te amo mucho Y que voy a estar ahí Para lo que sea Mi mamá no tenía por qué contarte Desde que te fuiste Hemos arreglado nuestra vida solas Juntas hemos salido adelante Sí, me da mucho orgullo saber eso Y que a pesar que les he fallado Siempre voy a estar ahí para protegerte A ti y a tu madre No creas que por preocuparte ahora Te vamos a perdonar Las palabras son muy lindas Pero los hechos son lo importante Y tus actos te condenan Sí, sí, lo sí, hijita Pero no vine a decirte palabras bonitas Vine a mostrarte hechos Hice las denuncias necesarias Ante la policía Y me informaron que esta mañana Capturaron a ese delincuente Que te estaba amenazando ¿De verdad? ¿La pensadilla terminó? La policía descubrió Que el tipo hacía lo mismo Con otras niñas Descubrieron el material ilícito Y destruyeron todo Ya todo está en orden Sí, sé que me porté mal Pero quiero decirles Que ustedes son lo más importante De mi vida Me di cuenta que la felicidad Está al lado de ustedes Mi verdadera familia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!